Si tienes problemas con tus aparatos electrónicos, es porque no vas a Electrónica Robby, ahí tienen el servicio técnico garantizado que necesitas, televisores, equipos sonidos, DVD, Playstation o cualquier otro aparato electrónico. En Robby los expertos están capacitados para reparar lo que vos necesites. Electrónica Robby de Paquito Moya en Radial 27, entrando a 30 metros del cuarto anillo, lado derecho, teléfono 345-0095, celular 709-00110. MySuite tiene tus postres favoritos en su versión, sin azúcar, sin lactosa y sin gluten. MySuite es apto para diabéticos celiacos, intolerantes a la lactose, para quien quiera llevar un estilo de vida saludable, sin dejar de disfrutar el placer de un buen postre. Podéis encontrarlo en varios sabores, estos son algunos de sus puntos de venta, ICE Norte que está en 3º anillo de Avenida Bulla, ERC Acero que está en Avenida San Martín, Go Green que está en Canal Isuto, Green Lovers que está en Equipetrol, y la Boulangerie que está en Las Palmas y el Urubosco. Puedes pedirlo por el WhatsApp 756-19875, seguir las redes sociales de MySuite para ver sus puntos de venta y sobre todo para enterarse de sus novedades. El 18 de marzo del año 2021, nuestro buen amigo Fernando del Rincón entrevistó a don Manuel González, que todavía era jefe de misión de la OEA, en la elección del 2019, que vino a mirar el tema de la elección del 2019, y vio el fraude y lo denunció, en las escalinatas del Palacio, perdón, del Hotel Sheraton, bueno, después tuvo otro nombre, no importa, de un hotel en La Paz, donde funcionaba el centro de cómputos, y esto fue lo que pasó en la entrevista. Dale. Y jefe de la misión de observación electoral de la OEA, en Bolivia, en 2019-2020. Y le preguntaba, antes de ir a la pausa, antes de ir a la pausa, esta que le digo es la pregunta del millón, para muchos, para otros, como yo, por ejemplo, no, yo la tengo clara, pero, ¿tiene usted toda la certeza, o no tiene ninguna duda, de que en Bolivia hubo un fraude electoral, que buscaba favorecer a Evo Morales? ¿Qué me diría, señor González, de forma independiente, sin representar a la OEA, sino a título personal? Manuel González me responde. Gracias, Fernando. Con esa misma forma tan directa de preguntarme, le respondo. No me cabe la menor duda, la menor duda, de que ocurrió un fraude electoral, para beneficiar al entonces presidente Morales, en las elecciones del 2019. Toda esta trama y teoría del golpe de Estado, para enredar la situación, para tirar cortinas de humo, vino posterior al informe técnico, en el que se dio la información y la certeza, de todo lo que había ocurrido. Mire, una misión electoral, no va a garantizar, o a favor, o en contra, de un resultado. Una misión electoral va a haber un proceso, y un proceso que tal vez se malentiende a veces por las personas, y creen que es el día domingo, el día de las elecciones, ir a unas escuelitas, y ver los niños participando en la fiesta democrática, y la gente votando. Eso no es así. Hay muchos temas, de fondo, la relación con la prensa, la relación con minorías, el financiamiento de las campañas, la organización electoral, la entrega de los materiales, la custodia de los materiales. Hay un sinfín de elementos que tocan estas misiones electorales, que lo hacen expertos, gente que tiene mucha experiencia, en haber participado en muchos procesos antes, que esto no es simplemente personas que les dan un confite, y ya vuelven a ver para otro lado. No. Lo que se demostró fue muy serio. Ha habido informes y cosas que han tratado de desvirtuar, el informe de la OEA, y ninguno. Has tenido la fuerza, ni siquiera la rigurosidad intelectual, de hablar, por ejemplo, de las terminales paralelas, terminales de cómputo paralelas, la adulteración, la grande de las actas. Nadie ha podido desvirtuar. Con solo esos dos elementos, y podría mencionarle muchos otros, ya está más que demostrado el fraude que ocurrió. Y es un informe técnico, no es un informe político, en esa parte de la auditoría electoral. O sea, se hizo con mucha seriedad, y no me cabe la menor duda, al día de hoy, en que hubo un fraude electoral, y no un golpe de Estado. Creo que queda muy claro, así con Fernando del Rincón, personalmente no tengo ninguna duda, porque yo además, trabajé con la gente, de Ethical Hackings, que lamentablemente falleció, porque me iba a dar mucho más datos. y el fraude existió. El fraude existió. Lo hicieron para Evo Morales, la señora Choque, Juan Ramón Quintana, Carlos Romero, y los que, no, creo que Carlos Romero no estaba, y los que estaban ahí, para hacer ese cuarto secreto, donde estaba la otra terminal, desde donde cambiaban, y manipulaban votos. Entramos, a un parate, en la noche, y al día siguiente, los resultados, ya lo daban ganadoras Evo Morales. Cuando vio que, cuando apareció el informe, de la gente, de la OEA, Evo Morales, pidió, por favor, que no, que no se conozca, que no se sepa, que, que le den tres días, aparte de eso, este, despidió a la señora Choque, despidió a todo, el tribunal electoral, pidió llamamiento, a nuevas elecciones, ¿por qué? Si fue limpio, y si fue transparente, porque es un corrupto, ponerle a la nota, de Almagro, del señor Almagro, de hace unos días, hablando sobre lo mismo, dale. Sí, hubo un golpe de estado en Bolivia, ocurrió el día 20 de octubre, cuando se cometió el faudo electoral, que tenía como resultado, el triunfo del expresidente, Evo Morales, en primera vuelta. Que el tribunal electoral, desjudicara el triunfo, en primera vuelta, era pretender, perpetuarlo en el poder, de forma ilegítima, e inconstitucional, en una afrentosa violación, a la Carta Democrática Interamericana. Era quedarse en el poder, arrebatándolo, en una de las peores formas, robándose una elección. Era robarle la soberanía al pueblo, ese pueblo, que le había dado más poder, a Evo Morales, que a nadie en la historia de Bolivia. Debe continuar, la investigación, de las responsabilidades, de este autogolpe. hoy, claramente, marcadas, hacia, el órgano electoral. ¿Quién de ustedes acá, está a favor, de los fraudes electorales? ¿Quién de ustedes acá, está a favor, de que se roben las elecciones? ¿Quién de ustedes acá, está a favor, de esta forma, de autogolpes? Eso sí, es volver a las peores épocas, del hemisferio. Eso lo decía, abiertamente también, don Luis Almagro. Bueno, el Ministerio Público, a pedido de un parlamentario, decidió, enjuiciar, a Edgar Villegas. ¿Y sabe qué? Para enjuiciarlo, tomaron el, el informe trucho, de los españoles, que lo hemos tocado aquí, y no, el de la Universidad de Salamanca, e ignoraron la auditoría, de la OEA. Y ese informe, de la Universidad de Salamanca, no tiene, no resiste, un soplido. Pero decidieron hacer eso. Edgar Villegas salió ayer, a los medios de comunicación, a decir, no su verdad, sino a poner las cosas en claro. Dale. El deputado de Vista, me ha iniciado, una denuncia penal, por el supuesto delito, de instigación pública del inquirio. Por las declaraciones, que yo hice, en octubre de 2019. ¿Cuál fue mi delito, en 2019? Simplemente decir la verdad. Salir en los medios de comunicación, mostrando un estudio técnico, sobre las irregularidades, que habíamos encontrado, en las funestas elecciones, de octubre de, de dicho año. Quiero recalcar, que dicho estudio, se basó, en los datos publicados, por el mismo, órgano electoral, plurinacional. Yo hice esto, motivado, simplemente, en mis principios, y en el amor, que le tengo al Padre. Amor que compartimos, con la gran mayoría, de los bolivianos, que queremos democracia. yo hice uso pleno, de mi derecho, a la libertad de expresión, al hacer estas declaraciones, al publicar estos estudios. ahora este derecho, este derecho quiere estar, quiere ser criminalizado, porque esta denuncia, no tiene ni pies, ni cabeza. Lo que están buscando, es criminalizar, la libertad de expresión, en Bolivia. Y repito, lo que están buscando, con este juicio, es criminalizar, la libertad de expresión, en Bolivia. Y eso es algo, que no podemos permitir. Esto no es, contra Edgar Villegas. Esto es, contra toda la ciudadanía. No quieren que se, que nadie se atreva, a denunciar, los hechos de corrupción, fraudes, irregularidades, cualquier cosa, que suceda en el futuro. Y lo están haciendo, a través de mí. Bueno, quiero, quiero decir también, que yo me voy a defender, con todas las herramientas, que tenga, en este incluso proceso, que me están realizando. Y quiero, declararme, ante la comunidad internacional, como perseguido político, en mi país. Esta es una persecución, que se está realizando, contra mí. Por otro lado, quiero agradecer, a todas las organizaciones, de derechos humanos, y de la ciudadanía, que me han brindado su apoyo, y su solidaridad. He recibido muchas muestras, de cariño, de solidaridad, que realmente, las aprecio mucho. y quiero decirle, a la gente, que estoy seguro, que no me van a abandonar. Porque yo soy un ciudadano, de a pie, como ustedes. Yo no pertenezco, a ningún partido político, no he candidateado, a nada, no quise, tampoco trabajé, en ningún cargo, en el gobierno, no quise, y simplemente, vivo de mi trabajo, como todos. Con ese trabajo, yo me gano el pan, con eso, ahora, cubro los gastos legales, de este injusto proceso, que me están realizando. Nunca he buscado, ningún beneficio, ni ningún interés personal, con todo lo que he realizado. De hecho, simplemente, por amor a la patria. Así como, como toda la gente. Soy uno más. Soy un ciudadano cualquiera. Y por eso, yo estoy seguro, convencido, de que la gente, me va a dejar, me va a dar todo su apoyo, hasta el final, y yo no voy a entrar a cárcel. Y llega a terroría. 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 También decir que, aunque encarcelen, a la mitad del país, no van a lograr cambiar la historia. Nosotros hemos vivido en carne propia. Nadie nos la ha contado. La verdad es única e inmutable. No van a lograr cambiarla. Finalmente, quiero decir al querido pueblo boliviano, que ha luchado de forma no violenta, que hemos luchado en el país, veintiún días, que no nos vamos a rendir ante las injusticias, que no tenemos miedo, y que no nos van a doblegar, ¡carajo! Gracias. Bien, Edgarín. Tuve el placer de conocer a Edgar Villegas, en las conversaciones que teníamos cuando él comenzó en este asunto. Y creo que tenemos una bonita amistad. Me alegro que Carajé, y me alegro que se muestre como tiene que mostrarse. porque si hay algo, no van a poder contra él. Si no pudo Evo Morales con el poder que tenía en esa época, ¿por qué tiene que poder ahorita el brazo político, el ejecutor político judicial, que es el poder judicial contra él? Yo tengo la sensación de que Arce, con relación al golpe, sigue haciendo relato por una sola razón. Porque si reconoce el fraude de Evo Morales, no tendría por qué ir preso a Arce, porque es otro ministerio, y no estuvo trabajando en eso. Pero si reconoce el fraude, si reconoce el fraude, estaría en problemas gravísimos, porque tendría que revisarse el padrón electoral. Y si se revisa el padrón electoral, que no lo hizo él, que no lo empujó él, pero de todas maneras que se benefició él. Lo que no quiere es que cambie nada para que él no tenga que cambiar nada. Por eso es que probablemente tenga intenciones de hacer que el censo quede en nada también. Para que no se mueva, para que no se modifique la estructura electoral, para que no se redistribuyan los escaños, para que no se redistribuyan las comunidades, para que algunas comunidades no se tengan que juntar con otras y ellos puedan perder. Ese es el problema de Arce, y por eso apoya este tipo de cosas. ¿Qué dijo la abogada de Edgar, dale? ¿Qué dijo la abogada de Edgar? Muchas gracias A la consulta evidentemente el ingeniero ha sido sorprendido por esta circunstancia por la cual hemos sorprendido por esta circunstancia a tomar la primarización de abstenencias de declarar estamos analizando la actitud de la presión de la declaración en octubre del 2019 Era encantado de escucharla pero no se escucha bien cuando contesta la perdón un ratito poner la nota 23 ya la pusimos pero ponerla de nuevo en base a los estudios de la Universidad de Salamanca ¿Son oficiales los estudios de la Universidad de Salamanca? No, no son el estudio oficial y el que tiene que controvertir el gobierno es al de la OEA a la auditoría a la OEA no a otro poner la que sigue la que sigue Fiscalía se basa en asuntos de prensa y Twitter para imputar a Bellegas ¿Cómo estarán desesperados? No se dan cuenta no se dan cuenta que mientras más desesperación pongan más evidente están dejando de que no van a repetir si las cosas se hacen bien y si aparece en el otro lado alguien con condiciones de ser candidato a la presidencia seguramente Arce no va a repetir y ese es el miedo que tiene entonces quieren asustarlo a todo el mundo señala que la imputación no amerita detención preventiva ponela señala que la imputación no amerita detención preventiva preventiva quiero decir lo que significa que hasta hoy hoy 2 de abril del año 2024 a las 11 y 59 no amerita mañana no lo sabemos porque el gobierno cambia mucho y los poderes del Estado están hechos para que le respondan a la necesidad de Arce pero ya les digo el problema de Arce es que no sale a apoyar esto porque tiene miedo que le cambien el padrón electoral porque él sabe que Evo Morales hizo fraude por supuesto que sí los informes ¿por qué no nos meten presos a los que hicieron el informe del IDIF? ¿por qué no nos meten presos? si fuera sencilla si se trata de meter presos pueden meter presos a quien le dé la gana meter a los presos a los policías que hicieron el informe no lo van a poder tapar el informe porque nosotros lo tenemos ok vamos al corte ahorita venimos si buscas batería para tu vehículo Energy Center es la mejor opción representante oficial de Elie de Panasonic baterías importadas de alta gama que están a tu disposición de Energy Center es la mejor opción en batería porque cuenta con excelente servicio por venta y te da garantía de por vida ¿qué más querés? Energy Center anótate 690-06-060 anótalo bien porque un día lo vas a necesitar y es mejor que lo tengas en el teléfono 690-06-060 en té limpio se hace limpieza de verdad trabajamos con empresas, oficinas, fábricas condominios, organizaciones colegios, clínicas y hospitales nuestros clientes a largo plazo están satisfechos con nuestro desempeño pero vamos por más ofertamos mejores precios más bajo que la media y nos ajustamos a cualquier presupuesto pedí cotización al número 77333089 tenés que llamarnos o 790-06-060 20 22 28